Y me dijiste que viene mil años De su reinado Y luego vendrá la eternidad Y quieres que estemos a su lado Solo un precio hay que pagar Abandonar lo que nos queda De dignidad Con una vacía oración El pacto podemos sellar Mil años son eternos Y detenería mucho más El más largo de los inviernos Vuelve al presente El mañana nunca llegará Y deja de lastimar Al inocente El más largo de los inviernos 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 De oír a los que Dispasan Las mentiras de verdad Con una sincera oración El más largo de los inviernos 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 El más largo de los inviernos